...desprevenidos este tiempo. Las noticias tampoco nos agarran desprevenidos. Tenemos los temas de hoy, ¿eh? Aquí estamos. Dólar, más restricciones. Desde el próximo lunes, quienes obtuvieron un crédito inmobiliario deberán solicitarle autorización a la FIT para comprar dólares. Motín en la esperanza. Hay dos versiones que hablan de un verdadero caos que ocurrió en el complejo Esperanza, donde alojan a menores con problemas con la ley. Una dice que dos internos trataron de fugar en medio de un motín. Pero la provincia señala que solo se trató de un incidente que no pasó a mayores. Ganancias en Capilla. La viceministra de Trabajo, Noemí Real, dijo que a fines de junio o julio se conocería el nuevo tope para el impuesto a las ganancias. Pero rápidamente el gobierno salió a desmentirla. Crisis que avanza. Perkins es otra empresa con serios problemas y despidieron a 40 de sus 120 trabajadores. Gremio y patrones se reunirán en el Ministerio de Trabajo buscando soluciones. Historia de una imagen. 42 años después del cordobazo, la primera persona que resultó herida en los enfrentamientos y el camarógrafo de Canal 12 que lo filmó se encontraron para conocerse. La casualidad hizo que sus dos hijos sean compañeros de estudio y charlando se dieron cuenta que sus padres eran protagonistas de esta singular historia. Otro trágico sismo. Se volvió a producir en la misma zona del centro de Italia donde la tierra tembló hace nueve días. Las primeras cifras hablan de 11 muertos. Infractores a juicio. A 90.000 conductores que han sido multados por la caminera, la provincia les iniciará juicio si no pagan acogiéndose a la moratoria. Inicialmente serán 15.000 a los que se enviará a tribunales. Esperando el clásico comenzó la venta de entradas para el decisivo clásico de mañana entre Talleres y Racing en el Chateau. Hoy es exclusivo para los hinchas salviazules y mañana podrán comprarlas los de la Academia.